Al son de Marimbas y garantizando un espacio con mejores condiciones para los trabajadores y compradores, comerciantes del mercado oriental y autoridades de la Alcaldía de Managua inauguraron el Galerón de los Mondongos. Hoy estamos entregando este galerón, son 108 comerciantes que ahora van a estar en mejores condiciones atendiéndonos a todos los que asistimos, a las miles y miles de familias que asistimos de todo el país a comprar en este mercado oriental. Así es que nosotros estamos haciendo una inversión significativa, aquí es exactamente 12.600.000 Córdoba solo en la construcción de este galerón, pero ha sido sistemática, permanente a través de nuestro plan de inversión anual, atendiendo cada una de las problemáticas que teníamos. Felicidades a todos los comerciantes, mujeres y hombres que provienen de diferentes partes del país, principalmente de Masaya, de Granada y de Managua, que son los protagonistas que van a ser beneficiados con la construcción de este galerón de los Mondongos. Nosotros para el año 2024 vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir creando condiciones en los ocho mercados de Managua. Este galerón está ubicado de la Casa de los Encajes, 500 metros al oeste, en el que trabajan 108 protagonistas directos. Estoy feliz de la vida porque el comandante Daniel Ortega siempre se acuerda de nosotros los comerciantes. Nosotros le mandamos, el mercado oriental, la comerciante, le mandamos al comandante Daniel Ortega un abrazo grande en nombre de los comerciantes y a la compañera Rosario Murillo. Nosotros somos nacidos y criados en este trabajo, nuestros padres trabajaron aquí y esta es la herencia de nuestros padres. Con imágenes de Mauricio Bermúdez, les informó Ana Carmen Martínez, Multinoticias. A ver, a ver, aquí está el Mondongo. ¿Quién es el Mondongo? Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.